¡Feliz lunes! ¡Feliz inicio de semana! Por supuesto, le damos las más cordiales de las bienvenidas a toda nuestra querida audiencia. Hoy, lunes 20 de mayo, por supuesto, comenzamos con todos los ánimos acá en Noticias Barquisimeto a través de las pantallas de Somos Televisión. De manera simultánea, por la romántica de Barquisimeto, Somos 93.5 FM. En nombre de Daniel Alejandro Rodríguez, este servidor Elisa Ulcequera, Pedro Montilla acá en el estudio, Carlos Jiménez en la cámara, Keiber Nicolás Montero en el control máster, todos y cada uno de nosotros dirigidos por el licenciado José Israel González, quienes a partir de este momento y por la próxima hora y 45 minutos, les estaremos acompañando para llevarles la mejor información del acontecer local, nacional e internacional. deseando que hayan pasado un excelente fin de semana y que con la bendición de Dios comencemos y que cada uno de nuestros objetivos, de nuestras metas, de nuestros proyectos, podamos alcanzarlo, no solamente esta semana, sino ponernos objetivos a corto, a mediano y largo plazo. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Daniel Alejandro Rodríguez. Buenos días Elisaúl, buen día también para toda la audiencia de Somos Televisión y Somos 93.5 FM y ya activo el 0424-529-2888, 0424-529-2888. El primer mensaje que tengo acá es de Chía. ¿De la señora que desapareció o de mi mamá? No, de la señora que desapareció. La señora Lucía Sequera de Godoy. Anoche causó conmoción, revuelo en la comunidad barquisimetana. Y bueno, gracias a Dios terminó con final feliz. Apareció la señora Lucía de 80 años de edad. ¿Y qué dice el mensaje? No, no, que ayudáramos a publicar en las redes sociales. No, para. Bueno, a esa persona que escribió, anoche mismo apareció. Y yo tengo que decirlo. Increíble como los grupos de WhatsApp, sobre todo. Y parece, ojalá que esto que voy a decir a continuación, no genere ningún tipo de rechazo. Pero qué increíble como los grupos organizados de motorizados son los que motorizan este tipo de búsquedas y encuentros de manera inmediata, Daniel. Fueron un par de motorizados, la que la vieron por el roble, vía el manzano, una señora del centro de la ciudad, por los lados de la avenida Vargas con carrera 24, por allí, por esa zona. Y llegó a dar hasta el roble de Daniel. La señora Lucía, nieta de Agustín Godoy, por cierto. Y la señora pues apareció, sana y salva. Y bueno, gracias a Dios, anoche mismo durmió con sus familiares. Por eso, bueno, la invitación siempre es a estar atento. A veces son personas que simplemente salen a la esquina a asomarse, a ver cómo está la broma. Y por alguna u otra razón comienzan a caminar. Pero bueno, que Dios bendiga a la señora Lucía. 0424-529-2888, leemos los titulares. El titular de nuestro periódico digital decretan cinco días de duelo por muerte de Ebrahim Raisi. El líder supremo de Irán anunció un duelo público de cinco días tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi. En un mensaje de condolencias, el político señaló, abro comillas, en este trágico incidente, la nación iraní perdió a un servidor sincero y valioso. Según reza el artículo 131 de la Constitución iraní, en caso de fallecimiento del mandatario, el primer vicepresidente de la República tomará el mando y las responsabilidades de aquel. Por lo tanto, según Jammenei, Mohamed Mokher está a cargo del Poder Ejecutivo y está obligado a concertar con los jefes de los poderes legislativos judicial la elección de un nuevo presidente en un plazo máximo de 50 días. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, falleció este domingo tras accidentarse el helicóptero en el que viajaba cerca de la frontera con Azerbaiyán. El aparato en el que iba el mandatario iraní tuvo que realizar un aterrizaje forzoso debido a la densa niebla. No quedó ninguno vivo, ¿no? Hasta el momento no se conoce. Iba inclusive el gobernador de Azerbaiyán, iba también creo que el ministro de Asuntos Exteriores y obviamente el piloto y copiloto de la aeronave, que bueno, que lamentablemente en una zona boscosa además también, cayó y bueno, a pesar del despliegue de drones no tripulados buscaron la manera, pero no va a tardar más de 12 horas en encontrar el sitio donde había caído efectivamente el helicóptero. De hecho, fueron los turcos los que a través de sus satélites y a través de las zonas de calor, así como en el fútbol que se identifica las zonas de calor, fueron los que pudieron dar con el paradero del helicóptero para que posteriormente, obviamente, las fuerzas iraníes pudieran llegar. Pero se tardó demasiado, Daniel, en encontrar el helicóptero. Imagínate, con toda la tecnología que hay en el mundo, con toda la tecnología del gobierno iraní y de todos los vecinos y todos los países que ayudaron en esto, tardaron más de 12 horas en encontrarlo. Pero no sabemos, por lo menos a esta hora no sabemos si murieron ipso facto o bueno, tuvieron una agonía ahí que si lo encontraban más rápido quizás hubieran podido salvarlo. Sin embargo, Daniel, bueno, obviamente el mundo espera un análisis forense importante, un análisis del por qué esta aeronave donde viaja, nada más y nada menos que el presidente de Irán, de una de las potencias del mundo, además petrolero, además casualidad en conflicto con Israel y bueno, en esta situación haya perdido la vida el presidente. Estamos hablando de algo que sin duda alguna debe conmocionar al gobierno iraní que tiene apenas 50 días para convocar a elecciones y designar un nuevo presidente. Daniel, en cualquier situación es interesante, complejo, la muerte de un presidente. Imagínese en el marco de un conflicto con otra nación en una zona fronteriza sin duda alguna, bueno, hay que investigar para llegar a fondo y determinar las causas verdaderas de este accidente que inclusive hasta el propio Estados Unidos de América lo tiene conmocionado, ¿no? porque inmediatamente Joe Biden al conocer la posible muerte porque aún no se había confirmado obviamente, sin embargo varios medios estadounidenses daban por hecho la muerte del presidente iraní y Joe Biden convocó a una reunión de emergencia para tratar este tema. Líderes de todo el mundo han mostrado su solidaridad con el pueblo iraní expresando sus condolencias por la muerte del presidente quien falleció junto con varios altos funcionarios y miembros de su equipo en un accidente aéreo ocurrido este domingo. Tras confirmarse la noticia de su fallecimiento el mandatario venezolano Nicolás Maduro y la primera dama Silvia Flores expresaron su hondo pesar al líder supremo de Irán el ayatola Ali Khamenei así como las más sentidas palabras de consuelo, paz y aliento por tan irreparable pérdida. Venezuela transmite a toda la nación iraní a familiares y allegados de los fallecidos su profundo pesar y hace votos porque el legado invaluable del presidente Reisi quien demostró su lealtad y amistad con el pueblo y el gobierno de Venezuela. estamos profundamente entristecidos es parte de la información allí tiene la fotografía también ahí está mira la fotografía algo increíble ayer la transmisión en vivo además algo y digo que en medio de la tragedia algo que me pareció increíble había una página Daniel que transmitía en vivo cámaras de drones buscando el helicóptero llegó a tener esa transmisión más de 4 millones de usuarios conectados viendo yo fui uno de ellos por 5 o 6 minutos pues obviamente no me quedé tal pero durante los 5 o 6 minutos que yo estuve conectado 4.1 millones de personas alrededor del mundo viendo a los drones con diferentes tipos de cámaras de visión nocturna cámaras de tipo de visión satelital algo increíble como esos drones transmitían en vivo para el mundo entero creo que aquí ponen un drone en el peaje del cardenalito y todavía estamos esperando las grabaciones de de lo que pasa ahí en el de cómo pasaron los niñitos de la alcabala de ahí del peaje del cardenalito para ¿y quién le dijo que no la tienen? bueno pues todavía estamos esperando las grabaciones a usted no se la tienen que dar y en Irán y en Irán transmiten en vivo la búsqueda del presidente de la república hoy fallecido creo que tú lo que tú hablabas Elisaúl en medio del conflicto tienen que seguir tratándolo de la misma manera no debería cambiar nada en cuanto a este conflicto de Irán con Israel donde bueno ellos han apoyado a grupos como a Lesbolá claro es un tema y tiene que seguir eso es un tema muy complejo ¿no? además que tiene que ver no solamente con lo político sino que obviamente tiene que va por lo económico y que es transversalizado por la religión entonces son temas que son muy difíciles de tratar porque siempre vamos a caer en el tema de que fue primero el huevo o la gallina siempre vamos a caer en el tema de que bueno ¿quién fue primero? si Palestina si Israel si Irán el conflicto que historia que antes de Cristo que después de Cristo que el imperio o sea es un tema que debe tratarse de muchas aristas mientras tanto Daniel y me parece a mí de lo más curioso que la corte penal internacional solicitó órdenes de detención contra Netanyahu por crímenes de guerra en relación con el ataque del 7 de octubre y la guerra en Gaza ¿quién es Netanyahu? bueno como se pronuncie porque hay muchas maneras hay muchas maneras es el presidente de Israel y uno se pregunta bueno ¿qué casualidad? fallece en helicóptero el presidente del gobierno iraní y a las pocas horas la corte penal internacional solicita órdenes de arresto contra el presidente de Israel no por por lo menos por ahora no por este tema del fallecimiento del presidente en el helicóptero pero sí por crímenes de guerra es una respuesta contundente del mundo entero que más bien mucha gente había pedido que había tardado demasiado en pronunciarse contra el Estado de Israel y precisamente con el gobierno de turno porque siempre en estos casos nunca hay que o por lo menos hay que tratar de evitar decir el país sino el gobierno de ese país porque que culpa tienen los israelitas por ejemplo o cuando uno dice no que los Estados Unidos de América parecen destinados por la divina providencia plagadas de hambre y miseria a la América todo en nombre de la libertad eso lo dijo Simón Bolívar una vez yo siempre he dicho que yo yo no lo diría así yo no diría los Estados Unidos de América yo diría el gobierno de los Estados Unidos de América porque siempre hay que discriminar muy bien y cuando digo discriminar me refiero a diferenciar pero que pasa a diferenciar muy bien entre el país el pueblo y otra cosa son las autoridades de turno el pueblo se pega el israel usted se pega a quien al pueblo o al gobierno el pueblo se pega al gobierno el israel y es por allí donde entonces la frase va enmarcada en todo porque si tú le preguntas a un estadounidense el estadounidense te va a hablar con el mismo odio que te habla el gobierno no todos Daniel en un país tan multidiverso nunca va a ser como Estados Unidos de América nunca en ninguna parte del mundo va a ser totalidad pero también pudiera yo acompañarlo a usted porque siempre dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece entonces a veces cuando la gente se pregunta bueno que por qué esta decisión o por qué esto o por qué estos mandan por qué estos no será que esa es una máxima correcta eso es cierto de que cada pueblo se merece el gobierno que tiene son interrogantes que hay que preguntarse seamos de aquí seamos de la China seamos de Pakistán del país donde seamos yo al menos diría que sería digno de un buen análisis esa expresión nos merecíamos a Carlos Andrés Pérez en su momento nos merecíamos a Caldera nos merecemos al presidente Nicolás Maduro son temas que hay que debatirlos y por qué no merecerlo por eso le digo entonces cada pueblo tiene el gobierno que se merece pero le aseguro que en este momento el 04-24-529-2888 le estarán escribiendo me imagino cualquier otra cosa o sea que no merecemos a cual de los presidentes es que a todos a todos entonces no vamos a tener presidente no no a todos nos los merecemos o sea de sí merecerlo ¿por qué? porque bueno la gente votó y hubo gente que no votó no votando también votaste entonces no puedes decir que cualquier otra cosa que no vaya dentro del marco de la constitución mira Tailandia el Consejo Europeo Emiratos Árabes lamentaron también la muerte del líder iraní y de varios miembros de su delegación ofrecieron condolencias al gobierno y a la nación de Irán esta es la noticia que está en nuestro titular hoy en www.noticiasbarquisimeto.com y que ha sido noticia ¿no? desde ayer al momento en que se conoció sobre el helicóptero que se había estrellado empezaron de una vez los laboratorios a funcionar sin embargo Irán ha dicho que descarta una crisis política tras la muerte de Raisi la muerte de Raisi no provocará la más mínima perturbación manifestó el gabinete y por otro lado lo que le comentaba que Karim Khan pidió ante la Corte Penal Internacional que se emita en senda órdenes de arresto un fiscal del del CPI y también contra el líder de la organización Hamas Jaya Singwar también solicitaron senda órdenes de arresto o por lo menos el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó ya del dicho al hecho obviamente hay mucho trecho y no pueden mostrar otra cara es lo único que tienen que mostrar porque de lo contrario bastante difícil que la van a tener en cuanto a el movimiento político y todo el movimiento que tiene ahora esta nación y anteriormente Daniel estos conflictos de Medio Oriente así como los conflictos que pudieran haber entre Rusia y Ucrania en este caso Europa del Este para Venezuela era importante por el tema del petróleo porque bueno a medida que escalan un conflicto de esta naturaleza entonces bueno el precio del petróleo se dispara hacia arriba Venezuela como principal o era uno de los principales o es todavía vamos a decirlo de los principales productores de petróleo aunque han mermado excesivamente su capacidad de producción de barriles de petróleo diario era algo que mantenía en vilo a nuestra economía hoy en día eso no pasa Daniel si ni llegamos ni al millón o sea esos 800.000 barriles de petróleo ante el mercado mundial de petróleo es prácticamente es algo pero no es tan significativo como pudiera ser en años anteriores aquí llegó a producirse más de 3 millones de barriles de petróleo Daniel y aquí podemos sacar cualquiera locución presidencial donde se hablaba de que bueno de que aquí vamos a superar los récords de producción de barriles de petróleo hoy en día nunca estuvo de Hugo Chávez nunca estuvo más deprimida nuestra industria petrolera en materia de capacidad productiva que hoy en día por lo tanto a veces estos momentos que pudieran ser lamentablemente es una crisis para otros países pero toda crisis también representa una oportunidad y ahí la frase siempre es célebre que mientras uno cuando la gente está llorando unos se dedican a llorar pero otros se dedican a vender pañuelos en este caso para nosotros en Venezuela al tener poca producción de barriles de petróleo no podemos impactar en un mercado tan turbulento a pesar de las últimas guerras conflictos situaciones que han pasado en estos países productores de petróleo hay otra cosa que se dice no que aquí nos llenamos la boca por ejemplo Daniel diciendo que tenemos las mayores reservas del mundo de petróleo y si es cierto son certificadas pero te voy a decir algo Daniel el petróleo debajo del suelo no vale absolutamente nada el petróleo vale es cuando lo sacas del subsuelo entonces de que sirve tener las mayores reservas certificadas de petróleo si en los actuales momentos se vino a menos nuestra industria petrolero y que ojalá en el corto en el mediano y largo plazo podamos volver a los niveles de producción de esto y muchos dirán bueno pero porque el Isabel está hablando de petróleo cuando falleció el presidente bueno porque porque el Isabel siempre habla de otra cosa cuando estamos hablando de un tema ¿de dónde ha venido el combustible últimamente? ¿de dónde? ¿quiénes son los que nos han salvado y digo salvado entre comillas el tema de la gasolina en este país Daniel? Contra la Isami muchos vimos que viene un cargamento viene un bus ¿y de dónde era? la gasolina iraní ah que muchos dirán que la gasolina iraní se inventan cuentos de caminos que al final no sé si son ciertos o no no que la gasolina iraní no es mala que daña los filtros de gasolina que bueno X que qué sé yo lo que sea no estamos hablando de la calidad de gasolina iraní pero es lo que nos han salvado es decir la estrecha relación que existe desde hace mucho muchos años entre Venezuela y Nari es muy grande y recordemos a Medinejat a los que no se acuerdan aquel célebre presidente de Irán que vino muchísimas veces a Venezuela usted ha visto a alguien del Medio Oriente llorando Daniel? no y ha visto a una gran personalidad musulmana llorando tampoco a Medinejat lloró la muerte de Chávez y uno decía imagínate un presidente de una potencia del mundo llorando prácticamente a moco suelto la muerte del presidente Chávez en su momento eso habla de las estrechas relaciones que al menos en este nuevo milenio Venezuela ha guardado guarda y seguirá guardando con el pueblo la república islámica de Irán mira Benjamín es un criminal un asesino un terrorista agente del Mossad que es el servicio de inteligencia israelí está protegido por Estados Unidos y Europa Occidental la muerte del líder espiritual iraní es solo la muestra del anticristo dicen acá al 0424 529 28 8 8 8 escuche escuche ahí vamos a ver Benjamín Netseñajo na guara Benjamín esto es en hebreo esta traducción es en hebreo Benjamín Netseñajo no Benjamín Netseñajo no ya otra vez Benjamín Netseñajo no si está difícil no es fácil dígale tal cual en español castellanizado Netanyahu no no dígale Benjamín y ya porque suena como Benjamín Rauseo con Benjamín Rauseo me resteo pero y para que a usted si le gusta complicarse Benjamín quien es Benjamín quien conoce ese guaro como Benjamín ah y como se llama Netanahu se llama Benjamín no no Benjamín se llama para que no vamos a complicar diciéndole otra cosa estamos a días de ver el mismísimo anticristo la gente se asusta cuando pasa algo por allá verdad no y entonces empieza la gente y vendrán cosas peores dice la vida si pero es que ellos se rigen por el Corán o sea si a eso vamos mire y empiezan las locuras el presidente de Iraní ese día maldijo a Israel y Dios cumplió su palabra empiezan a decir que todo aquel que se meta con el pueblo así como bueno pero es que Daniel no nos extrañemos aquí cuantas personas nos han dicho que el que se mete con Chávez se seca entonces usted va a juzgar a las personas que digan cualquier otra cosa si aquí han dicho eso prácticamente es de que vuelan vuelan falta es que digan no todo el que se mete con Chávez se seca y usted ¿y usted qué dijo? claro dijo porque ya eso está en su en su en su mente en su psiqui ya está eso yo le dije claro entonces empieza como usted no puede jugar que la gente diga que todo para mí eso no es así que todo el que se meta con el pueblo Israel termina con cosas así y empiezan a sacar una vez sacaron que un diputado estaba hablando mal del pueblo judío del pueblo de Israel y efectivamente se murió infartado ipso facto algo totalmente increíble ¿no? pero yo creo que en los designios de Dios este nada está escrito de manera definitiva buen y bendecido día miserables aquellos que alegren y celebren la muerte de una persona eso no fue un accidente eso de seguro lo van a investigar de repente quede como un accidente pero hay manos sucias metidas escriben acá al 0424 529 2888 hacemos para terminar el comentario le voy a decir algo es normal que empiece la prensa internacional y empiecen muchas personas expertas en materia internacional a bueno emitir sus opiniones a través de redes sociales especialmente a través de la red social X también le van a llegar cadenas de whatsapp con enlaces a ciertas páginas mire todo va a depender de las páginas y las personas que usted siga si usted sigue personas que son pro gobierno irarí pro gobiernos progresistas le va a llegar una matriz de opinión y a lo mejor le llega la misma nota de prensa pero con el título y usted se queda enganchado en el título y si usted sigue persona pro gobierno de los Estados Unidos pro gobierno israelí pro gobierno de este de imperiales por así decirlo de alguna manera entonces usted le va a llegar la misma nota de prensa pero con un título prácticamente opuesto al que le llegó si sigue estos medios todo va a depender de los medios que usted siga porque eso aunque usted no lo crea Daniel le va generando una matriz de opinión si usted está en puro grupo de izquierda obviamente le va a llegar puras cuestiones pro gobierno iraní y si por el ende si está en otro grupo le va a llegar otra cosa entonces yo lo que invito es a buscar fuentes fidenignas de un lado de otro ahorita es muy difícil encontrarse una fuente que no tenga algún elemento ideológico en la transcripción de sus notas y vaya que peligroso es eso te encierras en una burbuja no además que peligroso y están precisamente para eso para alinearte en una corriente de pensamiento solo que a veces no nos damos cuenta y uno hasta uno ha sido víctima de eso por muchísimos años y todavía uno por más que tal siempre a veces se le va un rolling por debajo de las piernas y a veces no uno se le pueden ir varios decretan cinco días de duelo por muerte de Ebrahim Raisi ese es nuestro titular en noticias barquisimeto www.noticiasbarquisimeto.com cerramos el tema tienen 50 días hasta máximo 50 días para poder entonces nombrar al nuevo presidente mientras esto pasa él y Saúl Israel está observando muy de cerca la situación en Irán para ajustar su estrategia en consecuencia porque al ellos percibir una oportunidad o una amenaza en el cambio de liderazgo en Irán entonces allí van a tomar medidas para proteger sus intereses y así como está Israel de seguro van a estar también otros países y organizaciones internacionales observando muy de cerca las acciones y declaraciones para poder actuar en la política extranjera bueno amanecerá y veremos si estaba difícil ¿usted cree en las coincidencias? sí, claro bueno si estaba difícil ahora mucho más difícil para el pueblo la pausa la primera y regresamos regresamos a noticias de Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM aquí siempre lo hemos dicho nuestra audiencia maravillosa adelante con el audio buenos días muchachos soy Alfredo de la Carusina la pronunciación exacta del presidente de Israel es Bibi Letaniajo ¿cómo es? Netaniajo neta bueno bueno aquí están enviando también ya la información que usted había dado que es el fiscal de la Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel contra el ministro de defensa y también contra los principales líderes del grupo terrorista por crímenes de lesa humanidad ahí está usted no cree que es casualidad no imposible o sea lo tenían ahí y y esperaron pues según la información de último momento que se está manejando en las redes sociales recuerden el 0424 529 2888 el otro titular de nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com el presidente Nicolás Maduro este año Venezuela se juega su futuro en las elecciones presidenciales creo que todos los años se la tiene que jugar yo leía esa expresión ¿no? y yo creo que los venezolanos y las venezolanas Daniel no no estamos para juegos o sea es una expresión muy deportiva es una expresión muy muy nuestra pero yo siento que no me estoy jugando el futuro imagínate que tú todos los días te despiertes no yo me hoy amanecí jugándome la vida hoy amanecí jugándome el futuro yo lo entiendo yo creo que no estamos para juegos empezando por esto es muy serio es un tema muy serio te entiende la frase elisa voy a cambiar voy a cambiar voy a cambiar esta de noticia porque uno quiere que es una expresión yo creo que que aquí es el futuro de nuestro país de la tranquilidad de la paz y lo más importante es la estabilidad política que va a conllevar quizás posiblemente a una estabilidad económica que es lo que hoy en día la gente le importa hoy en día te voy a decir sincero la gente no le importa a quien esté mandando en este país aquí lo que importa es que tengamos estabilidad económica y esa esperanza es la que el pueblo el 28 de julio va a salir a votar unos porque creen que el presidente Nicolás Maduro con su ratificación puede mejorar la economía del país y eso es válido para aquellos que piensan así y está otro grupo de personas que piensan que no hay ya esperanza con el presidente Nicolás Maduro de que haya una mejor económica en nuestro país y eso es lo que se va a medir el 28 de julio aquí no se va a medir ni modelo económico ni que el otro habla más bonito que el otro no no Daniel aquí lo que se va a medir el 28 de julio es la esperanza de una nación de quien te va a poder ofrecer mejoras económicas y mejor calidad de vida en el resto de aquí no se va a elegir una ideología como quizás en el pasado aquí mismo en Venezuela se elegía se elegía por quien tenía ideas revolucionarias se elegía por la izquierda se elegía por la derecha se elegía por X o por Y hoy en día es la esperanza el que mejore la situación económica y que mejore la luz y que mejore el agua etc por eso es que la gente va a salir de votar el 28 de julio siempre ha pasado así por una mejor económica en otros momentos Daniel era la inseguridad aquí la primera oleada de migración importante que tuvo nuestro país aquí la gente se fue del país 2009 2010 fue por la inseguridad Daniel aquí nadie se iba porque la situación económica estaba la palabra es otra pero porque la economía estaba mala para no decir la verdadera expresión que era aquí la primera oleada ¿cuál fue la ocasión? la de Caprile ¿cuál fue la de Caprile? que salgan a no, 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 no empieza por J la que la economía está dañada vamos a decirlo así pero es otra palabra que no la puedo usar en televisión pero aquí no nos cargamos a mentiras ni aquí la gente el tema era la inseguridad que mucha gente le tenía miedo a ser secuestrado mucha gente le tenía miedo a robado a que en sus casas tal cosa o que en la calle tal o cual cosa aquí una época la gente tenía teléfonos y le daba miedo salir con los teléfonos a la calle hoy en día no es que no existan pero hoy en día usted puede montarse en un Ruta 5 y de las 20 personas 30 personas que van 25 cargan su celular en la mano de baja gama de media gama e inclusive muchos de alta gama lo cargan campante hubo una época que eso no se podía entonces pero después si se volvió el tema económico la principal razón porque la gente se fue del país o porque la gente se sigue yendo del país es por el tema económico por el tema económico y porque no ven que pueda cambiar con Nicolás Maduro Armando que es el tema de la esperanza a eso me refiero yo hoy puedo estar mal pero si yo tengo la esperanza de que voy a estar bien yo me mantengo y sigo trabajando esas personas han perdido esperanza yo no la pierdo yo Elisa Olzequera no pierdo la esperanza y también hay que reconocer que esa esperanza está dentro de uno uno no puede pretender que un gobierno te va a cambiar la vida sea el gobierno que sea al final tienes que salir a trabajar y echarle pichón y a innovar y a reinventarte no es que yo soy ingeniero yo soy abogado yo soy contador público bueno pero la vida está en constante cambio y evolución a lo mejor te tocará hacer otra cosa y eso en cierta manera es triste Daniel sin embargo bueno no te puedes quedar en esa melancolía y en esa tristeza si estudiaste para ser ingeniero si estudiaste para ser abogado si estudiaste para ser lo que sea y ya hoy no te puedes dedicar a eso porque no te resulta que te quede es como aprendizaje la universidad no queda de otra pero hay que echar para adelante el mandatario de Venezuela Nicolás Maduro dijo que el país se juega a su futuro este año Venezuela se juega a su futuro e iremos hacia adelante en unidad lucha batalla y victoria siempre junto al pueblo con liderazgo con ciencia y patriotismo expresó el jefe de estado a través de la cuenta anteriormente llamada Twitter y fíjense algo por ejemplo con este tema que voy a unir con el tema de la minería de criptoactivos Daniel aquí se vendió como la gran el futuro de nuestro país a través de las granjas de minería hoy en día al menos en Carabobo la Cava anunció que iba a minimizar o a reducir por no decir por no decir a suprimir el tema de las granjas de minerías de criptomonedas entonces uno se pregunta cuántos proyectos no se han anunciado para jugarse el futuro de nuestro país a lo largo de los años que hoy en día son un completo fracaso entonces uno se pregunta bueno cuántos planes no se estarán anunciando hoy que al cabo de unos años van a ser también un fracaso entonces yo creo que aquí el futuro de Venezuela desde hace mucho tiempo se está jugando el tema es que no se está ganando ese juego yo puedo salir a jugar béisbol todos los días y no hoy me juego la clasificación hoy me juego el campeonato hoy me juego la final en un partido en un juego de béisbol ajá pero y si pierdo me dejan terreñado me dan nocao ya en el quinto y no tengo pitcher se me lesiona el otro llovió y resulta que lloviendo el señor esto se le cayó la bola pero estoy perdiendo el juego ajá pero quién está perdiendo el juego nosotros los venezolanos estamos perdiendo el juego económico estamos perdiendo el juego de los servicios públicos es un tema interesante ¿desde cuándo lo tenemos perdido? ¿desde cuándo vamos a comenzar a ganar? eso es lo que me dicen que ahora sí que tal ajá y es que anteriormente no se iba la luz es que anteriormente te llegaba el agua todos los días por eso yo le digo a la gente así porque estamos perdiendo el juego y desde cuándo lo estamos perdiendo elisaúl ¿cuál es la diferencia de te llegaba el agua anteriormente todos los días no el agua no llega todos los días ¿desde cuándo? desde Henry Falcón en el fútbol en el fútbol cuando hay problemas en el banquillo se cambian a los jugadores hay algunos dueños que sí tú eres hombre de fútbol por eso hay algunos dueños que sí y yo lo viví cuando yo estaba gerenciando Juegos de Lara yo soy de cambiar a los técnicos pero allí en esa oportunidad el dueño era de cambiar a los jugadores ¿y el dueño sabía de fútbol? no sé si sabía de fútbol Carlos García era que se llamaba sabía de fútbol me está dando la razón el único equipo que estaba en la primera división del estado Lara fue gracias a Carlos García está bien pero el que sabía de fútbol era usted y usted está diciendo que usted no cambia el agua yo no yo soy de cambiar técnico yo yo soy de cambiar técnico pero bueno todo todo va a depender pero y en el caso de Venezuela pongo el ejemplo antes no se iba a la luz se iba a la luz hermano o sea es que es que no es es que no es llegaba el agua todos los días no llegaba el agua todos los días ¿dónde está la solución Daniel? ¿dónde está el proyecto? que en el 2026 pero estamos comenzando con esto y en el 2028 la situación eléctrica Daniel ¿cuántos años tiene Cuba por ejemplo con el problema eléctrico Daniel? yo tengo 36 años yo no quiero llegar a los 50 años y todavía 60 años y todavía con yéndome la luz 4 o 5 horas diarias ¿cuántos años tienes? 36 primero quiero llegar a 50 años empezando por ahí pero bueno ajá pero no quiero llegar a 50 años y que todavía no no a 50 no por ahí como 45 ajá imagínese que yo con los 45 años todavía no se fue a los 4 o 5 no no a los 45 va a celebrar que ya no se le va a ir la luz pero por eso usted está dando un proyecto usted está dando una fecha y aquí nadie se atreve a dar una fecha y lo voy a hacer nadie el oficialismo se atreve a una fecha y nadie de la oposición se atreve a dar una fecha nadie ¿cómo va a hacer posible que en un país nadie se anime a presentar un proyecto serio y verdadero y definitivamente decir es que el tema eléctrico se va a solucionar en tal semestre del tal año Daniel aquí todas las carreras universitarias dan materia de planificación Daniel todas yo creo que no hay ninguna carrera o por lo menos si no hay una materia hay un tema dentro de una materia que hable de la planificación aquí la planificación es inexistente o por lo menos en el papel que la aguanta todo pero aquí las planificaciones no se cumplen aquí somos unos pichones de planificadores aquí en las brisas del aeropuerto llegaba fijo lunes, miércoles y viernes el agua no le llegaba todos los días que es lo que yo le estoy diciendo y la luz que yo tenga memoria no la quitaban y si pasaba tenía aviso por eso le digo o sea es que siempre hemos tenido el problema buenos días Daniel Eliseo antes se iba la luz pero tú llamabas y llegaban a reparar la falla hoy en día no hay ni esperanza así es no llegan pueden llegar pero no tienen la respuesta Daniel ¿cuántas comunidades hoy en día no tienen transformador eléctrico? y te voy a decir una cosa Daniel los transformadores eléctricos son fabricaciones en Estados Unidos porque de eso hablan en la industria petrolera no que nuestra industria petrolera fue con tecnología estadounidense entonces las sanciones ok ya está bien yo estoy de acuerdo en que hay que levantar las sanciones hay que levantar el bloqueo que efectivamente no tiene Estados Unidos de América y otros países en contra de Venezuela y que eso ha complicado y ha agudizado mucho de los temas pero Daniel transformadores eléctricos los hacen en cualquier parte del mundo y hoy en día Corpoelec no tiene capacidad de respuesta para poner transformadores que lo llevan para Maracay aquí hay empresas privadas que venden que los hacen que los fabrican que no sé si es el término pues pero los reencauchan transformadores viejos los repotencian vamos a llamarlo así entonces Daniel aquí hay comunidad hay una comunidad que me escribió un mes sin luz la avenida Bolívar entre calle 2 y 3 le mandaron un saludo a las 25 casas que no tienen electricidad de la calle 2 y calle 3 pero me estoy recordando que tienen un mes sin luz y como prenden el televisor como nos ven si 25 nos escuchen un mes sin luz Daniel nos escuchen la avenida Bolívar de los rastrojos entonces me vas a hablar a mí de bloqueo económico de sanciones que si las hay le deben quedar como 15 días más pero cuánto vale un transformador 2000 3000 dólares es lo que yo he escuchado que sale no tiene el gobierno regional no tiene el gobierno municipal no tiene el gobierno municipal 3000 dólares para comprar un transformador a la empresa privada y ponérselo a esa gente pero es que no es uno no es uno está bien entonces el problema es muy grave buenos días los servicios siempre han sido precarios pero no entiendo la narrativa de que siempre han sido malos consuelo de tontos compadrid hoy la prestación de los servicios es peor y mañana será peor y pasado mañana peor y el 30 de julio igual esté quien esté es lo que yo siempre aquí se lo he dicho esto no va a cambiar por un nombre o sea a usted no le va a llegar la electricidad por un nombre no no estamos de acuerdo o sea eso es lo que yo le estoy dando a entender desde hace mucho tiempo es que por eso es que cuando se habla de cambio político yo he sido muy claro lo que pasa es que a veces hay personas que te pueden sacar de contexto o hay una persona que no vio el programa la semana pasada por eso que yo he dicho usted tiene que vernos todos los días en noticias de Arquicimento todos los días para que lleve el hilo narrativo porque alguien puede llegar hoy y dirá bueno y pero y que le pasa a Isaúl o que le pasa a Daniel que está diciendo esto cual no tiene que seguir todos los días para que entiendan nuestra narrativa y lo que queremos decir aquí hemos dicho cualquier cantidad de veces que un cambio político en el país no significa un cambio de la persona que está en este momento mandando ojo el cambio político también lo puede dar el presidente Nicolás Maduro desde la presidencia entre el 2024 y 2030 igualmente el cambio económico y por eso yo digo que la esperanza porque una campaña presidencial se trata de una esperanza y bueno la gente tendrá que decidir de qué lado se le ofrece una mejor esperanza si ratificando al presidente Nicolás Maduro o generando si el cambio político a través también de un cambio de gobierno pero la política tiene que cambiar Daniel el PSV tiene que cambiar los modelos de gestión tiene que cambiar nuestro modelo económico que ha fracasado tiene que cambiar siga o no siga el presidente Nicolás Maduro posteriormente a estas elecciones y qué pasa que no se cree que con Maduro al mando eso pueda cambiar un sector de la población hay otro que sí afirma y confía ciegamente en algo que yo estaba en desacuerdo lo que diga Nicolás y por qué no se cree porque cada vez que el presidente habla de economía dice que la economía va a mejorar y no mejora es todo lo contrario buenos días caballeros antes del socialismo no se iba a la luz y siempre había agua y si llamabas al gas te lo llevaban a tu casa los servicios no fueron tan malos como hoy en día bueno sí ahí está sí yo recuerdo saludos a Iván y a Toti yo recuerdo Iván Toti saludos yo recuerdo se están escuchando aquí buenos días excelente yo recuerdo que sí se iba a la luz también en los años 90 pero era sí pero era una vez cada no sé cuántos meses Daniel o sea y era un rato pues ah que crecimos sí crecimos muchísimo la población pero también la disminuimos cuántos millones de venezolanos no se han ido entre 2014 y ahorita es decir que la demanda eléctrica usted se imagina que estuviéramos todos Daniel o sea porque usted se imagina que en verdad estuviéramos los 30 millones de venezolanos en nuestro dentro de nuestra frontera o sea en el territorio nacional 4 millones mucho más de 4 millones lo que habla Puska son 4 millones de electores 6 millones más pero estamos no no yo no estoy hablando de Puska ah bueno como usó ese término de 4 millones 4 millones según Puska es lo que están inscritos 6 millones más no 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 sé cuántos sean pero millones pero más o menos pues más o menos no 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 yo no confío si son 4 electores como usted está diciendo yo no confío en esas estadísticas así de podemos ponerle 6 millones más puedo confiar en las de ACNUR quizás pero en las cifras que maneja la oposición y las cifras que maneja el gobierno no 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 puede establecer un verdadero cantidad exacta o aproximada de de Venezuela que está pero usted se imagina que esos millones que si son millones ACNUR dice 7.7 imagínese ACNUR para los que no saben ACNUR es la organización de de la ONU dedicada a todo este tema de ahora no ahora como que no creo que sean 7.7 porque es mucho pero si me parece mucho pero bueno no dice más de 7.7 millones ACNUR es ACNUR es el organismo mundial multilateral encargado de de manejar los números de de refugiados de desplazados o migraciones etc ACNUR imagínese y bueno ok partiendo del hecho que no sean vamos a ponerle 5 millones usted se imagina que esos 5 millones estuvieran consumiendo electricidad estuvieran consumiendo internet estuvieran consumiendo agua estuvieran consumiendo transporte público más caótico estuviese el caos en su totalidad Daniel caes mal siempre llevándole la contraria a Liz Saúl cuando habla de lo mal que está el gobierno no Daniel pero y si supiera yo voy a aquí voy a defender a los que a los que dicen que le cae mal Daniel tienen que conocerlo porque de verdad no no de verdad si lo conociera les cayera peor Liz Saúl está hablando de lo mal de los servicios públicos si correcto tal cual mal de los servicios públicos y de la economía de nuestro país que es diferente y a eso yo no digo que los servicios públicos son una maravilla no no son una maravilla yo también digo que los servicios públicos están mal y que digo yo que mañana van a estar peor y que el 30 va a ser lo mismo eso es lo único que yo les he dicho ah no pero ustedes se quieren engañar creyendo que el 30 vamos a tener unos buenos servicios públicos esté quien esté esté quien esté esté el nombre que esté vamos a tener los mismos problemas de los servicios públicos sin embargo Daniel insisto la esperanza en la caja de Pandora cuando Pandora abrió su caja salieron todo pero nadie está vendiendo esperanza es que eso a mí lo que me preocupa de una campaña presidencial Daniel yo pensé que el gobierno nacional y el presidente Nicolás Maduro iban a una remetida de esperanza de esperanza anuncio de cuestiones Daniel y cuánto falta para las 28 de julio 70 días 68 días Daniel pasan los días y no veo nada de no me cae ni a muela Daniel por eso le digo es que nadie está veniendo esperanza ahí me preocupa que ni siquiera nos están cayendo a muela de verdad eso a mí me tiene yo digo por eso es que aquí uno no puede el discurso que leyó el señor Edmundo tampoco vendió esperanza lo primero además que le costó leerlo lo leyó sí exacto además le costó leerlo de verdad que es preocupante si vendió si le estuve si no dijo que iba a mejorar la luz que cuando usted llega a su casa le da el interruptor y le llega la luz ahí le cayó a muela a la gente ahí le cayó a muela a la gente porque eso es mentira hermano eso es mentira no le caería a muela a la gente Daniel si habla de una fecha en específico porque vamos a estar a estar claro aquí el que tiene memoria corta siempre va va a salir perdiendo en el año 2015 como llega la oposición venezolana a tomar el poder de la asamblea nacional la última cola exacto con el tema de la última cola cosa que además fue mentira la asamblea nacional no tenía la competencia y no tiene la competencia de abastecer el mercado de los anaqueles de alimentos por ejemplo y mintieron con la última cola porque las colas más bien lo que hicieron fue rizar claro tampoco era culpa de la asamblea nacional o sea una mentira que te haga feliz entonces pareciera que una mentira que te haga feliz es mejor que una verdad que te amargue la vida dice la filosofía guatemalteca pero como vamos a estar viviendo así pero este el tema es que no veo un proyecto hay que decirlo no veo un proyecto de Edmundo González Urrutia no veo cuál es el proyecto de María Corina Machado que me sorprendió que mencionó que dijo que no iba a tener revancha pareciera que están leyendo las encuestas y están leyendo el sentir de una población que no quiere más odio escríptome que no iba que si llegaban al poder no iban a tener este revancha no lo entiendo como así o sea que no iba a haber no iba a haber persecución dijo María Corina dijo María Corina o sea le cayó a coba también aquí dice María Corina Machado promete una transición democrática para unir al país ni revancha ni venganza lo digo porque está cambiando su discurso este no es el discurso que uno estaba acostumbrado a leerle o escucharle a María Corina Machado es decir está leyendo las encuestas y por qué digo que está leyendo las encuestas porque nosotros los venezolanos no queremos la mayoría en esa mayoría que me incluyo porque los extremistas hacen demasiado ruido no queremos que haya una persecución una venganza una broma no aquí queremos el que gane siga para adelante para que mejore la economía gane el presidente Nicolás Maduro o gane alguno de otro de sus adversarios aquí queremos que las cosas fluyan Daniel ya me caes pésimo la luz eso es todos los días que se va y es mi culpa no le puedo caer pésimo porque la luz se le vaya todos los días y hasta dos veces se está yendo imagínense y hasta dos veces se está yendo la electricidad mi pana Daniel lo que dice es que el país venga quien venga no se va a arreglar de una vez es porque está tan destruido que pasarán años para ser un país potencia dicen acá al 0424 529 28 8 8 0 4 24 529 28 8 8 8 está cambiando el discurso según lo que está diciendo el Iseul pero vaya que le va a costar bastante a ese sector de la oposición poder capitalizar más allá de los errores del gobierno y de todo lo que esté sufriendo el país con Edmundo vaya que difícil que difícil de verdad un señor que le cuesta estar hasta parado solo sin ayuda no sé que es mejor para el electorado si que salga o que no salga porque cada vez que sale va a pasar como pasó el pasado fin de semana de verdad que es muy difícil Edmundo González Urrutia me recuerda esto de que de que tu principal rival está frente al espejo o aquello dice que tu rival no es otra persona sino que tu propio adversario eres tú mismo Edmundo González su principal adversario es el mismo muy difícil su adversario no es el presidente Nicolás Maduro su carrera es una lucha contra el mismo me da hasta pena pasar los videos de Edmundo de verdad de verdad me imagino que esos son los videos que va a pasar Diosdado el miércoles pero es tan así Elisaúl que la primera aparición de Edmundo no fue lo que esperaba la oposición la primera aparición de Edmundo no se hizo viral no fue tendencia y vaya que a unas cuadritas Diosdado Cabello les roncó también la cueva claro pero ahí tú ves como la oposición es quien está marcando la agenda y yo creo que eso a nivel político no es correcto caer en que otro te marque la agenda es decir bueno pero que usted no lo sabe está bien y qué pasó y qué pasa si es al revés está bien no Edmundo es de la victoria y eligió la victoria para ser su primera además el nombre pero puede ser una connotación pero puede ser que el chavismo estaba allí y ellos dijeron ah no el chavismo va para allá vamos nosotros para allá ese día usted cree eso lo que está ahí o sea de verdad usted le estoy diciendo cómo duerme usted en las noches puede decir eso lo que acaba de decir puede ser les estoy diciendo usted lo sabe Daniel mañana Edmundo González y María Corina dicen que van a ir para Guadualito a dar una marcha y créanme que mañana van a montar una marcha también en Guadualito del otro lado de la acera está bien la pelea es peleada yo lo que digo es que se están dejando marcar la pauta y la agenda pudiera dar resultados pero en lo particular yo creo que cuando tú ejerces el poder como en efecto lo ejerce en este momento el partido de gobierno el partido social el partido de selección de Venezuela tú tienes que marcar tu propia agenda es lo que yo creo si yo tengo el poder soy el ganador soy me considero el partido fuerte yo me marco mi agenda yo no voy a estar marcando mi agenda lo que diga el rival el adversario a menos que yo considere que ese adversario me supera o pudiera superar 0424 529 2888 es el número de contacto para que pueda interactuar con nosotros ya vamos al corte Pedro Buendía muchachos en otros países también hay cortes eléctricos y en esos países pagan todos los servicios igual quitan la luz y el agua que opinan de los contantes bajones de luz presunta captura de una mina de criptomonedas en Valencia que según estaba consumiendo la totalidad de la energía en dicha ciudad ya los agarraron y van así las cocinas eléctricas están de día libre escriben alcalde 0424 el tema de la minería un gran fracaso porque aquí todas deberían tener un permiso como en efecto en su momento se desarrolló toda una campaña y todo un despliegue de que las granjas de minería de criptoactivos deberían generar su propia electricidad entonces a mí no me vengan con el cuento porque entonces algo hubo aquí de corrupción entregaron permiso a granjas de minería que no estaban generando porque aquí cerraron muchos empresarios vamos a decirlo que apostaron por el tema de crear granjas de minería pero al no generar su propia electricidad hace unos años no solamente lo cerraron sino que le decomisaron las máquinas de minería entonces ah hoy me van a salir con el tema de que esas granjas de minería se estaban chupando la electricidad si hace unos años a mí me dijeron y a todo el país que toda granja de minería debían contar con permiso y debían contar con su propia autogeneración de electricidad entonces algo algo falló allí es lo que a mí no me termina de convencer esa narrativa de que las granjas de minería aquí aquí me me preguntan sobre la llamada entre Guaidó y Edmundo eso será cierto no sé no me estoy enterando ahorita o sea no has visto esa llamada no no o sea ni siquiera he visto esa si hay una hay una llamada supuestamente entre Edmundo y Guaidó pero no sé en realidad si es falsa si es verdadera pero la están rodando a través de de las redes sociales uno hablaba con alguien ¿no? que cuando alguien está en campaña y uno le preguntaba y uno le decía ajá pero tú te reunirías con fulano y decía en campaña hay que reunirse con todo el mundo y es la realidad es la realidad pero se hizo muy viral durante este fin de semana el hecho de que Guaidó desde Estados Unidos está diciendo que bueno todo el apoyo a Edmundo y a María Corina y además se hizo viral una llamada telefónica que no no la comenté porque en realidad no sé si es cierto o no tampoco sé y ahora en estos días hay que estar muy pendiente con todo eso no es que lo aquí aquí un un amigo me envía el audio en el corte lo escucho para ver para ver porque ahorita no la puedo escuchar pero gracias mira hay que decir a esta persona que está en sintonía gran amigo le envío un abrazo a pesar de la distancia y del tiempo se le aprecia bastante mira me envían aquí pasa lo de Maduro en Margarita pero es que podemos pasarlo de Maduro en Margarita podemos pasarlo del mundo en la victoria podemos pasarlo de Diosdado Cabello también allá en Maracay pero aquí yo le dije al principio yo no sé en qué voy a creer si es verdad los videos que pasan si es mentira los videos que pasan lo de Margarita me imagino que es Maduro pasando en el git y unas personas gritándole la luz la gasolina no sé qué o sea fíjense ese video no lo vi yo vi fue un video donde el presidente Nicolás Maduro menciona que ahora este encuentro me da más fuerza para venir a apoyar al Nueva Esparta tal buen día la llamada de Guaidó es un mal montaje dicen acá y habrán otros que dirán que es verdad si claro para eso están hechos para uno para uno y digo para uno Noel y Saúl para uno Daniel para uno usted que nos está sintonizando es muy difícil saber qué cosa es verdad qué cosa no es verdad es complejo claro pero cuando cuando están así como esta persona que dice pásanos de Margarita esas personas están con una venda en los ojos y todo lo que le pongan de ese lado va a ser verdad y todo lo que le pongan del otro lado va a ser mentira mira no es que la oposición está marcando la agenda el algoritmo el algoritmo de las redes se adapta a la visión de cada quien y te muestra lo que quieres ver Miguel Ángel Pérez Pirela ahorita la gente está diciendo eso ahorita la gente anda alborotada que buen trabajo que buen trabajo está haciendo lo igual de las redes sociales de Miguel Ángel Pérez Pirela cosa que aquí tenemos ya dos años hablando del algoritmo en las redes sociales aquí en Noticias Arquís yo celebro que hoy haya hace unos días Miguel Ángel Pérez Pirela haya comenzado a hablar del algoritmo en las redes sociales pero a nuestra audiencia aquí Daniel y yo y aquí hemos hablado del tema de cómo el tema de cómo las redes sociales te van encaminando hacia algo y aquí lo hemos dicho mucho usted está deprimido no sé qué y le empiezan a aparecer un montón de frases para que usted se deprime eso lo hemos hablado aquí muchísimo no no es para que se deprime más para que salga de la depresión sí pero pero no pero con musiquitas con nostalgia con la broma voy a responder voy a responder voy a responder ponche aquí Keiber por favor aquí está respondiendo jajaja pero pongase 7 se pone así respondiendo jajajaja en mayúscula ¿no? no no tampoco así ah bueno no tanto así no ya es nivel Saiyajin fase 4 ya nivel dios así entonces Daniel aquí hemos hablado que usted tiene que educar el algoritmo usted tiene esposa esposo y le ve así cuando él está haciendo el feed cuando está haciendo zapping por así decirlo o está haciendo así swipe y usted le ve empiezan a aparecer un poco ay amor es que me aparece un poco de mujer no sé por qué no porque va a ser porque va a ser porque le da me gusta porque se pone a ver porque le busca le busca el perfil entonces Instagram dice a esta persona le gusta le interesa ver este tipo de contenido como yo Instagram me conviene que esta persona pase horas y horas consumiendo mi red social yo le voy a seguir mostrando las cosas que a él le gusta ¿para qué? para retenerlo porque si a usted le gusta el hombre que engañaba a la mujer con que no no sé por qué ya usted hoy lo está dejando en la calle hermano no por supuesto que sí a la mujer que está escuchando ya él le está diciendo no listo mira el Isaúl mira lo que me dio el Isaúl mi amor tal por Dios el Isaúl mejor vamos al corte no dejemos que el Isaúl termine el comentario mire hasta Pedro se asustó de ser así más para uno pues vamos a hacer el corte al regreso mucho más en Noticias Bargués y Métro Métro Regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Ratifican apoyo a directiva de la Federación Venezolana de Voleibol. Y el presidente de la asociación del ARA pasa entonces al Consejo de Honor para allí determinar una posible suspensión para el presidente de nuestra asociación. Voy a leer la nota que está en www.noticiasdeportivas.com.be. La Junta Directiva de la Federación Venezolana de Voleibol se reunió en asamblea extraordinaria con las asociaciones, árbitros y entrenadores para discutir temas legales y proyectos para el crecimiento del voleibol en Venezuela. Y recibió el respaldo unánime de todos los asistentes para finalizar su periodo. Qué gran problema con la mayoría de las asociaciones, por no decir todas, Elisaúl. Sí, es un tema que además su periodo culmina en el 2025, porque la gran mayoría de las federaciones se eligieron en periodo 2021-2025, excepto la Federación Venezolana de Fútbol, que sorprendió en este 2024 adelantando las elecciones. Quizás vio algo la Federación Venezolana de Fútbol que no vieron las otras federaciones deportivas. En este caso, bueno, habría que evaluar entonces cuál va a ser esta decisión que va a complicar las cosas acá en el voleibol del estado. La verdad que al final, por lo menos el deseo de uno en particular es que las cosas caminen, que los niños y niñas no se queden sin jugar los juegos clasificatorios. Yo creo que eso es lo primero que hay que garantizar, ¿no? Que sin importar las decisiones que a nivel burocrático, federativo, asociativo se tomen, no poner en riesgo nunca la participación de las elecciones, sobre todo en el clasificatorio juvenil, que no sé si el voleibol ya lo hizo o lo va a hacer. Espero que en estos próximos meses todas las federaciones deportivas están organizando sus clasificatorios con mira a los Juegos Nacionales Juveniles que van a hacer en el último trimestre de este año. La asamblea se realizó el pasado jueves 16 de mayo en el Salrón Rojo de Funda Deporte, en Valencia, Estado Carabobo, y se cerró con un respaldo total de todos los asistentes, principalmente de los presidentes de las asociaciones, a la actual junta directiva de la Federación Venezolana de Voleibol, dándole el voto de confianza para terminar su periodo del ciclo olímpico 2021-2025. Asistió a la junta directiva en pleno de la Federación Venezolana de Voleibol, presidida por su presidente Nelson Delimore, el vicepresidente, el ingeniero Eli Saúl Chuecos, el secretario general Miguel Aparicio, el tesorero Jorge Pacheco, el primer vocal Luis Carvalho, y el segundo vocal Rafael Orozco. También estuvieron los árbitros internacionales tanto de voleibol Brian Noroño y José Gregorio Gontoblanco, como de voleibol de playa Lino Salamanca y entrenadores nacionales e internacionales nivel 1 y nivel 2 de la Federación Internacional de Voleibol. Durante la Asamblea General de la Federación Venezolana de Voleibol, los presentes aprobaron por mayoría llevar entonces al Consejo de Honor, al presidente de la Asociación de Voleibol del Estado Lara, al profesor Marco Tulio Gómez, por hechos irregulares ocurridos durante un campeonato de esta disciplina en el Estado Yaracuy, por lo que esperan entonces saber si será sancionado o no para asumir la representación del Estado Lara. Allí se complica todo para Lara. Sí, porque recordemos que, por ejemplo, Marco Tulio Gómez no solo es el presidente de la asociación, sino también que es entrenador de algunas de las categorías. Entonces habría que ver si esa suspensión es solamente como dirigente o lo incluye también en el caso de entrenador. Va a depender de cuál sea la decisión que haya que tomar en este aspecto. La mayor sanción, según la Ley Orgánica de Actividad Física y Deporte, son dos años. El Consejo de Honor de cualquier federación no puede suspender a alguien por más de dos años. No existe. Que a mí me parece un error, ¿no? Que haga lo que haga no pasa de dos años, no puede ser. Por eso la sanción es de un año. Por eso, no, no. Y puede ser hasta dos. Pero máximo dos. Haga lo que haga. Lo agarras y acabas con un gimnasio, un juego, porque no estás de acuerdo. Un año, dos años, dos años. Máximo dos años. No estoy de acuerdo, porque eso debería ser de acuerdo a la gravedad del asunto. No por este caso del profesor Marco Tulio, sino por cualquier caso, pues. Sí, ahí vamos como lo que hablábamos de la pena máxima de los 30 años, que tiene 30 años, que no. O sea, ahí caemos en ese tema. Por ejemplo, alguien cae preso en el deporte y puede durar preso 30 años, pero nada más lo puede suspender dos años. O sea, es algo bastante ilógico, ¿no? Mira, aquí escriben al 0424-529-2888. ¿Cuál junta directiva de la Federación de Voleibol si está céfala? Sin presidente electo. Esos son todos los problemas que tienen allí las federaciones electivas. No, no, pero es que no importa que no haya presidente electo, porque estamos hablando de que hay que revisar los estatutos de la Federación de Voleibol. Pero, por ejemplo, en el caso de la Federación Veneziana de Ajedrez, a la cual pertenezco, que soy miembro de la Junta Directiva Nacional, todos los estatutos que están, además, adecuados a la Ley Orgánica de Actividad Física y Deporte, allí se manifiestan las sustituciones en caso de que un presidente de una federación, bien sea renuncie o bien sea que fallezca o bien sea que por otra situación esté inhabilitado para ejercer el cargo de presidente. Normalmente, dependiendo de cada estatuto, en el caso del ajedrez, el presidente suplente asume la presidencia. En el caso de otras federaciones, el vicepresidente o la vicepresidente asume las funciones hasta culminar el mandato. Por eso, decir que está céfala, no lo sé, porque efectivamente la profesora Judith falleció en este periodo, pero los estatutos de la Federación de Volleyball seguramente allí estipulan quién debe ser, quién suplante al presidente, que en este caso es Delamore. Aquí está también la respuesta. Punto importante de la Asamblea fue la revisión del estatuto, del estatus legal, no del estatuto, del estatus legal de la actual Junta Directiva y la respuesta que se le dio a la consultoría jurídica del Instituto Nacional de Deporte para lo cual se contó con la presencia de la asesora jurídica de la Federación Venezolana de Volleyball quien hizo una completa exposición del procedimiento legal que se llevó a cabo para la reestructuración de la Junta Directiva luego de la lamentable desaparición física de la presidenta en funciones, Judith Rodríguez y como amparándose en la ley del deporte y su reglamento y en los estatutos vigentes de la Federación se procedió a reestructurar la Junta Directiva para finalizar el actual periodo. Las asociaciones presentes, una vez escuchado todo el planteamiento, dieron su voto unánime de respaldo a esta Junta Directiva para que siga cumpliendo sus funciones por un año más hasta finalizar su periodo. Por eso, y lo otro que iba a comentar con la persona que dijo que cual federación si la Junta Directiva está cefala, quiero recordarle que el Consejo de Honor funciona muy distinto a la Junta Directiva, igual que el Consejo Contralor es decir, el Consejo de Honor es un órgano totalmente interdependiente de quien esté en la Junta Directiva. Ojo con eso, es importante, o sea, se pueden fallecer todos los miembros de la Junta Directiva pues el Consejo de Honor sigue activo, igual que el Consejo Contralor habría que revisar los miembros actuales de ese Consejo de Honor No sé si me expliqué Sí, claro, por supuesto que sí Hermanos, buenos días, qué problema con el voleibol y eso está pasando también aquí en Lara Los niños son muy buenos, pero no tenemos una directiva acorde a nuestro rendimiento Dicen acá al 0424-529-2888 Elisaúl, yo creo que son la mayoría de las federaciones que andan en esta problemática por X o por Y, pero andan en un problema legal Es normal, Daniel, que cuando ya llegan al tercer año de gestión, cuando falta un año así como hay elecciones presidenciales, ya empiezan los movimientos políticos deportivos a empezar a mirar hacia el año 2025 quién se va a quedar con las federaciones Entonces, este año vamos a ver muchísimas cosas en todas las disciplinas deportivas porque bueno, la lucha por el poder se viene para el año 2025 y creo que ningún deporte escapa de eso Alianzas que quizás hubo en el año 2021 quizás no van a ser las mismas alianzas que hay en el 2025 Es normal Es normal que alguien que sea secretario general que sea no sé qué, quiera la presidencia El presidente siempre dice que va a soltar el coroto y eso es la gran falacia en las federaciones deportivas Yo te aseguro que aquí habrán presidentes de asociaciones Y dicen, no, hasta este año llego No, 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 yo prometí y eso en todas las disciplinas deportivas lo va a encontrar siempre a este personaje, escuchen No, no, yo prometí que ya estoy cansado ya Yo en el 2025 voy a poner a alguien Mentira Esa persona Esa persona que dice que en el 2025 entrega que él no está pendiente de eso No, ese es el primero chicharrón que va a estar relanzado en el año 2025 Yo me senté en mesas donde dijeron yo voy en el primer periodo y tú vas en el segundo periodo No, no crean en eso No, bueno, pero yo me senté en una mesa O sea, donde se dijo eso No, no, eso no se cumple En el mundo deportivo no se cumple Y en cualquier otro mundo Es como que el mundo diga No, tranquilo La que va a mandar es tu embuste Cuando ese hombre sigue en el supuesto negado que agarra el coroto se va a mandar Él dijo, no, ya él dijo que él va a mandar Por eso te digo Él lo dijo, lo dijo en una entrevista Yo me senté en una mesa donde No, yo voy en el primer periodo y tú en el segundo No, el que dijo eso Yo no sé quién es No, yo tampoco se lo voy a decir al aire Al aire no se lo dice Él dijo eso de primero No, cuando tú le agarras el gusto al poder es muy difícil soltarlo El poder es Además, el poder es un afrodisíaco natural, Daniel O sea que No, pero es que eso tiene que existir alguien que en realidad lo cumple Sí, habrá Sí, claro Parece que todavía no ha nacido O sea, eso es una palabra, Elisa Sí, sí, yo lo haría Yo Que soy un hombre de palabras ¿Sabe quién también era un hombre de palabras? Joker En el caballero de la noche Le dijo a Batman que Él era un hombre de palabras Buenos días En la asociación de softball El presidente está en Estados Unidos El señor Oscar Arraez ¿Cuánto tiempo tiene en Estados Unidos? Ojo, puede estarlo Los estatutos de una asociación Una federación estipulan El tiempo de permiso Que normalmente Normalmente Hay que revisar Cada estatuto Es distinto, ¿no? Claro, todo es adecuado A la ley orgánica del deporte Eso sí es una condición sine qua non Pero Cada estatuto Tiene Sus Variedades Normalmente Son Treinta días Y pueden ser prorrogables Otros estatutos Te pueden hablar De que son noventa días Prorrogables Por noventa días más Habría que ver En el caso Algo sí pasó Con el atletismo Con la señora Estrella González Correcto Se fue a Europa Pero pidió su permiso Fue aprobado Pero entiendo que No sé Se quedó en Europa Yo no sé De verdad Le perdí la pista A la profesora Estrella González Y luego quedó Al mando Otra persona Que Porque la persona Se fue del país Se le acabó el permiso Y decidió no volver Eso es lo que yo entiendo Me corrige el mundo Del atletismo Que por cierto El mundo del atletismo Del periodismo Del deporte Se encuentra de luto Por el sensible fallecimiento De El licenciado Gerardo Oviedo Aprovechando que estamos Hablando de deporte De atletismo Amigo de esta casa Por supuesto Dos años Tiene a raíz Si no Ya Si La asociación de Sosbol Quisiera intervenir Ya Tendría que intervenir Sus propios agremiados Pero el instituto De deporte Del estado Lara El ministerio De deporte De Venezuela También pudiera Intervenir En un caso Tan notorio De dos años De ausencia De De una asociación O sea No intervienen Porque no quieren Porque no tienen tiempo Porque no les da la gana Lo que sea Pero Mañana vamos a tener la respuesta Con Arnoldo Zambrano Quien va a venir al programa Por cierto Trae entradas Para Rifar también De Ese compromiso Entre la selección De Venezuela Y la selección De Colombia Compromiso De La Selección Absoluta De Venezuela Enfrentando A la selección Absoluta De Colombia En un juego En el estadio Metropolitano Vuelve el estadio Metropolitano Aunque con mujeres Excelente Recordemos La relación Estrecha Que existe Entre el estadio Metropolitana Del Ara Y el fútbol Femenino Un récord Que duró Muchísimo tiempo Como el compromiso Con mayor cantidad De asistente En el fútbol Femenino Por allá En el año 2016 Cuando esa sub-17 De Deina Castellanos Y compañía Consiguió el pase Al mundial De la categoría Ocho años después Nuevamente Ahora La selección Absoluta Va a estar En el estadio Metropolitano Del Ara Y bueno La idea Es que cuenten Con el apoyo De toda la fanaticada 10.000 10.000 personas Hay gente que le gusta El fútbol Pero dice Ah yo no veo Fútbol de mujeres Entonces No le gusta el fútbol Le gustan Son los hombres Porque si El fútbol Es uno solo O sea Usted no puede decir Que a mí no me gusta El fútbol femenino A usted le gusta El fútbol femenino Es fútbol Daniel Por Dios Ese es como El fútbol femenino Ese que juegan En Petrolux ¿Quién le va a gustar eso? ¿A quién le va a gustar eso? A quien se quiere llenar Colirio en los ojos Ah pero eso es otra cosa No le gusta el fútbol Femenino Le gustan son las mujeres No le gustan son los hombres No no Le gustan son las mujeres Porque el fútbol Eso no es fútbol femenino Eso da pena Esos juegos Hoy en día es más rentable A nivel comercial Pero dan pena Yo lo estoy hablando En lo deportivo Yo lo estoy hablando En lo deportivo Esos juegos dan pena O sea Que me digan Vamos al juego El fútbol de las mujeres Por favor Una perdedera de tiempo Ni Ketcher Ni Pitcher O sea Y ahí tú ves La calidad de esos juegos Yo creo que Este fútbol femenino Ya que usted toca el punto Creo que Para comenzar Está muy bien Que lo primero Que tiene que hacer Todo deporte Es la masificación Y creo Que el fútbol femenino En Lara No sé si en Venezuela Pero al menos Conozco la realidad Del fútbol femenino En Lara De este tipo De fútbol Que es bola puesta Por un hombre Juegan con lo que llaman El doble Ketcher Al menos La tarea de masificación La están haciendo muy bien Que tienen que hacer Evolucionar Y como tienen que evolucionar A que sean las propias mujeres Una pitcher Del equipo contrario Sea la que les pitcher Y obviamente Jugar con Ketcher Lo que si creo Es que todo a su debido tiempo Pero Todas esas personas Tienen que ir pensando En evolucionar Pero la tarea Insisto De masificación Me parece excelente Llevar a unas mujeres A una cancha De juego Bien sea de sosbol De fútbol De baloncesto De bolas Creoyas De lo que sea Ya es una gran ganancia Para la sociedad Pienso lo mismo Están masificando Y ya Les toca evolucionar Entonces no tienen que decidir En que momento Sería interesante Evolucionar Por ejemplo Habría que preguntarle A María Soto Presidenta Del comité olímpico Venezolano Ella está de acuerdo Con las actividades De sosbol Yo digo que te encuentro ¿Por qué? Si es la presidenta Del comité olímpico Venezolano Porque eso es la moda Elisaúl Eso no es sosbol De verdad Esas mujeres no juegan Elisaúl Así como la federación De tenis Está en contra Del pádel Por ejemplo No No está en contra Del pádel Entonces ¿Por qué María Soto Va a estar No está en contra Del pádel Es más El presidente De la federación Que está allí Por parte del IND Ha sido Jugador de pádel Le gusta el pádel Por eso digo No es competencia Y al no ser competencia Pueden ser complementarios O sea Este sosbol femenino No es competencia Del sosbol De alto rendimiento Por eso María Soto No debería estar En desacuerdo De este sosbol Más allá de que sea Moda o no El sosbol femenino Mundial de Estados Unidos De Australia Y Canadá Le ganan a los hombres Que juegan sosbol rápido Aquí en Lara Sí, posiblemente Claro Porque esos sí juegan Sosbol Ellas sí juegan Sosbol Esos juegos A mí sí Invítenme a ver Esos juegos Porque esos sí Son juegos Esos juegos El sosbol De Lara Le gana A una selección femenina No sé Aquí hay buen nivel No sé si a la de Estados Unidos Australia Y Canadá Tengo mis dudas Yo iría A una de esas tres selecciones Femenina Enfrentando A la masculina De Lara O sea Un equipo Para mí Un equipo De la liga Esta que juegan La gente Esta del café Que tiene un buen equipo Con eso Yo creo que le ganan A la selección De mujeres Obviamente Sí No me cabe La menor duda De Venezuela Puede ser Pero aquí me dijeron Canadá Estados Unidos Y Australia A la selección De Lara Por eso Yo creo que le ganan Daniel Los pollo Aquí Son muy malas En ese sosbol Dicen acá El 04 24 529 28 88 A mí Que me lo vendan Como Ah Un espectáculo Para Ir a recrearse Chévere Pero que no me lo vendan Como Vamos a ver un juego De sosbol Por favor Sin pitcher Sin catcher No tienen la noción No Hay pitcher Pero es del mismo equipo Por favor Estefanny Sánchez Empujó carrera Volvió Imagínese Tenía la pierna lesionada Y bueno Este fin de semana O el pasado fin de semana Retomó Otra vez Hay varias Amigas Varias Conocidas Allí jugando En esto del sosbol Vi que la pura crema Está transmitiendo Con Ángel Infante Con Ángel Infante Así es O por lo menos Es el narrador Interno De estos juegos Y al final Bueno he visto Como Ángel Ha Entrevistado A cada una de las jugadoras Más valiosas Allí en este En este sosbol Nos vamos Feliz inicio de semana Elisaúl Feliz inicio De semana Feliz lunes A todos Nos vemos mañana Martes Cuando volvamos Con mucho más De noticias Barquisimeto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!